Hola a todos, soy DomPJC y esto es Mad Max Y bueno, estamos en una nueva serie para el canal Una serie que, bueno, cada vídeo se va a subir pues los martes y sábados a esta misma hora O sea, a las 8 y media de la tarde hora española Así que bueno, vamos a ver qué tal está este juego que tengo ya ganitas, muchísimas ganitas Y esto empieza ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Habla en otro idioma o es que es en inglés? Vale, eso iba a decir, creo que nosotros somos el que estamos conduciendo por la derecha, no me mola Y tenemos aquí a un copiloto que no sé si ha desaparecido hace un momento Amigo, vale, vale, simplemente estamos en una carrera ¡Wow! ¡Ojo! Y por esto perdió su cordura En el camino de los fantasmas de su pasado Él creía que podía silenciar la cacofonía en su mente Y encontrar paz En un lugar que se llamaba Los planos de silencio Él ahora tenía el vehículo Las armas Las provisiones Y la fortitud Él solo necesitaba el combustible Y aquí Ciudad de la gasolina Un buen nombre, la verdad, ¿eh? Muy currado también Bueno, vale O sea, si tantos quieren matarlo ¿Por qué no lo han atropellado? Bueno, bueno, bueno Palizaca Por robar ¿Y eso? Cojones, vaya cacharraco, ¿no? Una excavadora Camión Coche Vale, no es inglés, ¿no? O sea, es un idioma inventado Ah, no, es inglés Es que habla torrado, ¿no, está? Uh, nos roban el coche Bueno, se llevan mi coche Se llevan mi ropa Y me han dejado Medio muerto Buah, chaval Qué incomodidad, tío Pringado de sangre Buah, ojo, ojo, ojo Bueno, somos Somos aquí Los más fuertes del lugar, ¿eh? Madre mía Abre la garganta Muy bien Mucho patético Bueno, bueno, bueno Maltratos aquí, ¿no, eh? Buah, chaval Una sierra Qué guapada Buah, chaval Buah, chaval Me han sacado los subtítulos Madre mía Que comienzo tan espectacular, ¿no? Vale Parece que al final me he caído Lo he matado, pero me he caído Buah, chaval Buah, chaval ¿Y ese perro es el que Me iba a abrir la garganta? ¿O es otro? Supongo que será el que me iba a abrir la garganta Y está co... Pobre Parece Si no te has mordido ya No tiene pinta de que te vaya a morder Lo cual es extraño Porque si es un perro De los que atacan Lo suyo sería Que te hubiese atacado Y te hubiese comido Está muy guapa la presentación, ¿eh? Muy currada Muy cinematográfica también El perro ha encontrado cositas Joder Pues sí que se llevan ahora los perros, ¿eh? Que si el Call of Duty Que si no sé qué El Fallout Ahora este Madre mía, chaval Y se ve muy bien, ¿eh? Así a primera vista Se ve bastante, bastante bien Necesito agua Muy bueno, tío Muy bueno Necesito agua Vale, buen comentario Vale, saltar L2 Lo cual es extraño Mirar R Moverse L Vale, el típico tutorial Lo cual está bien Y además tampoco lo ponen muy mal O sea, lo implementan más o menos bien Sí, está bien Vale, tenemos por aquí esto Podemos saltar Como hemos dicho Aunque lo de saltar Es un poco patético La verdad, ¿no? Estaría muy mejor Como, no sé Subir o algo Y no simplemente saltar O sea, que pudiésemos interactuar Un poco con el terreno Para así poder Bueno, pues subirnos, ¿no? Como el Metal Gear Por ejemplo Con el Triángulo Pues algo parecido, ¿no? Usa las fuentes de agua Para llenar la Cantimplora Muy bien Bueno, pues somos una persona Que lo hemos perdido todo Fijaos como Amigo, qué guay Hemos agotado la fuente O el recurso, creo, ¿no? Bebemos Y nos recuperamos a la izquierda, ¿no? Correcto La salud El perro me ha guiado bien Debo encontrarlo Debo encontrar ¿El qué? ¿El coche? ¿O al hombre que acaba de asesinar Con una sierra eléctrica? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Por aquí? Bueno, esto es una especie de barco, ¿no? O sea Esto es el Titanic En el lado opuesto En vez de estar en el polo norte Está En el oeste Madre mía, chaval Bueno, en el oeste Dicho el oeste Pero vamos En el desierto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al perro? ¿Dónde está el perro? Vale, busca al perro Punto verde Muy bien, muy bien ¿Se puede correr o algo? No De momento no sé correr ¡Eh! Vale Bueno, ¿y a ese qué le pasa? ¿El colobado? ¿De Notre Dame? ¿Qué va de modo? No es para comer Muy bien Joder ¿Qué le pasa a este? Este tío está loco Me recuerda un poco Me conoce Me conoce Me conoce Lo que hice La profecía Me recuerda Me recuerda un poco A Gollum Bueno, no sé Está entre Gollum Y Sméagol También tiene Un poco de toque Al Al espartano Ese jorobado De De los 300 ¿No? Madre mía Pues A simple vista Se ve bastante bien Y tiene pinta De que la conducción Va a ser algo Importante En este juego Y algo Bastante Chulo ¿No? Bien Me gusta Lo que viene siendo La interfaz O sea Que me ponga aquí El marcador En un punto verde Me mola O sea No sé Está bien Por aquí No nos podemos Enganchar a esto ¿No? Sí No, no Ya decía yo Ya decía yo Voy a probarlo otra vez ¡Ueh! Saltaco Vale, no Bien ¿Qué pasa aquí? Mantener Para hablar El perro se sangra La paca ¿Primero el coche? ¿Antes que el perro? Pero antes de ir Grabar unos gritos Saint Debes estar Estás jugando En combustible Vale Perdonadme un momentito Pero Creo que soy filipollas ¿Vale? Así Con todas las letras Porque el juego Como veis Está en inglés O sea Con subtítulos Con subtítulos En español Pero está en inglés Y yo Creo que lo había comprado En español No sé si el juego Está en español Ojalá Ahora lo digo en serio Ojalá esté en inglés Vale Ya se puede correr Ojalá esté en inglés Porque como no esté en inglés Es que sois filipollas O sea Como digo Porque me he equivocado Al comprarlo O sea Claro Vi la oferta ¿No? Con el viernes negro De mierda Y claro Pues Pero bueno Eso ya lo veré Cuando termine de grabar A ver Recoger botín No botiquín Que también lo necesitaría Pero bueno Dos de munición De escopeta Uy chaval Se ve bastante guay En las cuevas Vale Pues sigamos Buscando por aquí Escalar Esto mola Vale Mantener X Vale Esto es lo que yo pedía Genial 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 Siempre me adelanto las cosas Pero claro Solamente puedo escalar Estas cosas amarillas ¿No? Por lo que se ve No puedo interactuar Con todo el escenario Hmm Ahí hay un señor Y alguien muerto Vale L1 Y círculo Vale Y círculo solo Vale Buena Pablo Bueno ¿Para qué gastar balas? No Vale Espérate Mejor gasto balas Buah chaval Qué guapo ¿No? Vale La recarga Se escucha en el mando Lo cual no me gusta nada Y me gustaría desactivarlo Todo eso lo haré Ahora Vale Pues nada Ya está He quitado la opción No la he quitado Simplemente no me saldrá sonido Y ahora supongo Que me enseñarán a luchar Ya me han pegado Una buena toyina Vamos a beber un poquito De agua Vale No me queda agua Estupendo Combate cuerpo a cuerpo Usa cuadrado Para golpear a un enemigo Y triángulo para rechazar el ataque Como ya hemos visto anteriormente Devuelve el golpe Con cuadrado Tras un rechazo Muy bien Y continúa con cuadrado Vale Easy ¿No? Easy Lo típico Golpear Vale Muy bien Te he dado Te he dado fuerte Te ha dolido ¿No? Vale Paramos ahí Y golpeamos Sí señor Madre mía ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? ¿Eh? Muy bien ¿No? Y este también se te parece un poco a ti Compañero Se parecen todos Todos tienen el mismo gusto ¿Vale? Pues genial La verdad es que están bastante blancos ¿Eh? Para tanto sol Golpe potente Con cuadrado para mantener Vale, vale, vale Aquí le doy Aquí le doy Toma chaval Uh, 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 uh Yo Era boxeador antes de esto Antes del apocalipsio De lo que sea Toma chaval Eh, eh ¿A dónde ibas tú con la patadita? Compañero Chaval Madre mía Eh, me mola, eh Eh, me mola El combate de momento me mola Ahí tenemos un vehículo Un vehículo Bien Y por aquí Bueno, no sé si habrá cosas secretas o algo Supongo que habrá secretos El fuego no está mal Y por lo demás Aquí tiene que haber cosillas Claro, 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 claro Por lo que tengo entendido Sé que puedes tunear los coches y demás Y que eso es la principal motivación De nuestro personaje, ¿no? Y obviamente también del juego Creo Más o menos Información del lugar Pulsa y mantén Y mantén el E3 Ah, vale, guay Muy guay ¿Lo ves? Esto está muy bien Los lugares de saqueo Pueden ocultar cosas útiles Como chatarra Munición y comida O sea, cosas útiles Como chatarra Eso me encanta, ¿eh? Además de piezas De proyecto Y reliquias Para revelar Todos estos lugares Completan los proyectos Muy bien Equipo de rastreo En la fortaleza Genial Fortaleza Ya iremos a la fortaleza Vale, 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 vale Por cierto No he visto nada de este juego Si acaso A lo mejor un trailer En el que se enseñaba la conducción Pero hace ya Mucho tiempo Vale Por aquí podemos Escalar Y aquí tenemos En plan Como los restos ¿Qué ha sido eso? Lugar saqueado al 100% Me mola eso también, ¿eh? Me mola Eso también de que esté Al 100% Vale, guay Pues ahora simplemente Nos largamos Aquí no puedo registrar A los notas Porque claro ¿Qué van a llevar En los bolsillos, no? Mantener para Pillar cable, ¿no? Supongo que para moverlo Ah, no Cable que necesitamos Vale, vale, vale Guay Pues a correr Si corro Me... ¡Ojo! Pues sí que puedo Ah, guay Pues mira Me parece genial Porque lo hace Un poquito más realista La verdad Está bien Y además solamente Lo tenía uno Otro... Los otros dos Pues no tenían nada, ¿no? Vale Fijaos la arena Las pisadas Se quedan Sí, se quedan Me mola Está... Está guay, ¿eh? Está bien hecho Está bien hecho Y eso ¿Qué cojones es? ¿No estás preparado? ¿Cómo que no estoy preparado, chaval? ¿Cómo que no estoy preparado? Bueno, en fin Sigamos por aquí Sigamos por allá Y vámonos por aquí Madre mía, chaval Vaya lugar ¿Y el caminante ese? ¿El montañero? O lo que sea eso Tenía como una especie de gorro O era un saco O una mochila, mejor dicho Creo que era una mochila ¿Qué haces? ¡Qué asco, tío! Ah, claro Necesita hierro, ¿no? ¿Cómo que dime Que no está coteando? ¿Coteando de sangre? ¿O de... ¿O de qué? ¿Y el perro? ¿Qué va a pasar con el perro? Muy bien, muy bien Te sigo, compañero Vale, aquí no podemos correr O sea, si tenemos algo encima No podemos correr Imagino que si pillamos Alguna caja en brazos Pues tampoco podremos correr Lo de las pisadas están guapas No sé si ahora se hunden más Por el peso Pero también tendría Mucho sentido Y estaría bastante Curioso, ¿eh? Y sería un punto Bastante positivo, ¿eh? Ese detalle, la verdad Vale, supongo que lo Deberíamos dejar aquí Muy bien Ah, ya tiene hasta... Hasta casita y todo Qué bien Dale caña Y vámonos Vale Muy bien Este es el que salía En el trailer, ¿no? En el trailer, no Al principio del juego, ¿no? No salía una acompañante Al lado mía Acelerar Marcha atrás Y girar Vale Guay Vamos a ver Qué tal la conducción Que ya sabes Que yo soy bastante manquillo Vale Esto es lo que ya me jode Del idioma Que no puedo leer Los subtítulos Me cago en todo Pero vosotros sí Yo cuando lo edite También Así que bueno Ya está arreglado Pero claro Si dicen algo ahora Interesante O lo que sea Pues... No me entero Y guardando Muy bien Muy bien Los tiempos de carga Ahora mismo Me están molando Pero muchísimo Sobre todo Después de jugar Al Just Cause 3, ¿eh? Que por cierto Lo tenéis en el canal Que mire el qué Gua, chaval ¿Y eso? Seji juntos Vale Bueno, hablando de Seji juntos Yo también, ¿eh? Yo lo de la uniceja Puf Scrotus creo que es el que le Cerramos la cabeza Es mejor para ti Y es mejor para mí Escucha Mira Mira, tu negro en negro Es tost Es scrap Es gone She'll never be whole again Oh Oh El negro negro Vale Pues muy Es que tampoco Lo puede decir Tampoco lo puede decir Tampoco lo puede decir Tampoco lo puede decir Pues... ¿Qué opináis del juego? Misión de historia completada El hombre salvaje Mi coche reducido a chatarra Por los soldados de Scrotus Que Scrotus creo Que es el que nos hemos cargado Con la sierra lanza Bien Necesito un vehículo nuevo Cuanto antes Igual este Estrafalario mecánico Demente Puede ayudarme Una definición Bastante acertada, ¿eh? Diría yo Prismáticos Para abajo ¿Vale? Y aquí vemos los Prismáticos Y vemos algo interesante Perfecto Para construir un coche Bueno Yo los de escondite Todavía no he llegado A... A verlo O sea que Debajo de esto Hay una cueva O es justamente La cosa esta Supongo que será la cosa esta ¿No? O sea la entrada será esa Vale Guardamos Y... Bueno Creo Es que estoy por dejarlo aquí La verdad Porque tampoco quiero Si Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Bueno Vamos a hablar con Scrotus Venga Que ha sido muy corto Hombre Menos de 20 minutos Eso no puede ser Eso no puede ser Venga Hombre Un poquito más Vamos a ver Tenemos que ir Para el escondite Y ojo Es este sitio Me cago en el idioma ¿Eh? Vale Y proseguimos Paro así Para escuchar Todo el audio Wow Más grande De lo que pensaba ¿Eh? Guarida Muy bien Nuestro personaje Se llama Bastante Un nombre bastante raro ¿Eh? Vale Opciones de pausa Guardia de Chun Nueva biografía Bueno Aquí podemos ver La biografía Y personajes 15 5 0 0 4 21 No entiendo muy bien Lo que sí que está guay Es por ejemplo La barrita que tenemos De abajo hacia arriba Por ejemplo Este es el 15 Este es el 21 Por lo tanto está mayor Y este Están en blanco y negro Y como veis Se ponen a color Lo cual está bastante interesante Bien Vamos a observar un poco Los personajes Tenemos aquí Tres personajes Y tenemos Unos cuantos Y tenemos aquí Un vehículo que pone aquí Nuevo Bueno Nuevo porque Es para saber Vale Prácticamente lo que sabemos Vale Lo voy a pasar un poquito Así más o menos rápido Para que lo podáis leer Por si os interesa A mí también me interesa Y lo leeré sin duda Aquí tenemos a Chumbuket Hay que buscarle un nombre Al nota este Si queréis En los comentarios Podéis ponerle un nombre Un apodo o algo Y así le llamaré Durante todo el juego Espero que se me escuche bien Por eso quiero dejarlo ya Para saber si se escucha bien o no Vale Chumbuket Es un extraño Bla 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 Bueno Espérate que paso muy rápido Vale 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 Y vale Muy bien Siguiente El nota este Que está muerto Creo que está muerto Como haya sobrevivido Sería increíble La verdad Sería increíble No Lo siguiente Si sobrevive Bien Scrotus Lo ve El nombre este Me mola Scrotus Es fácil de saber Y nuestro protagonista Que no habla Vale Todos los demás hablan Pero él no Él es más tímido Muy bien Como veis Muchos voces de su fantasma O sea Este como Como Kratos No prácticamente Bien Pero muy inferior a él Lógicamente No Facción de Scrotus Que son los que nos estamos cargando Ahora mismo Como este señor Que es el más débil Supongo Muy bien Y por aquí no tenemos más nada No Epa Si Tenemos Uh El carro ese de Scrotus Que molaba bastante El mueve terreno También buen nombre Vale Vale Por aquí Por acá Y ya está Vale Perfecto Y algo más No No Muy bien Aquí 0% 0 y 4 Vale Nuevo lugar Que es en el que hemos estado El gran blanco Vale Y Muy bien Perfecto Y siguiente Vale Supongo que no haré esto siempre Por cierto Podemos Ah que guay tío Podemos cambiar de fotos Del terreno Como este terreno Es bastante grande ¿No? Pues Podemos Ver diferentes Fotos Lo cual está Bastante Bastante bien Vale Pues ya lo habéis visto Todo prácticamente Muy bien Este también lo habéis visto Así que Perfecto Perfectísimo La verdad es que eso está Guapo En cuanto menos Hay bastante aquí De lugares Hay muchísimos lugares Y eso mola De armas no hay tantas La verdad Y Sobre todo si contamos Con la cantimplora Y los prismáticos O sea No hay muchas Pero bueno Cantimplora Vale Podemos pasar a la derecha Prismáticos Y Por último Esta escopeta Que bueno Parece que tiene silenciador Y todo Pues nada Muy bien Mola el juego Cuanto menos Mola Por otra cosa Leyenda Paramount Completado De momento no tengo mucha idea Coleccionables Nuevo Ah Vale Nuevo Porque claro Yo tenía Lo que viene siendo Un código Y claro Pues ya me daban esto ¿No? Amortiguadores Estampidas Que no lo vamos a ver Porque si no Me pierdo Bien Prosigamos O que hace Ahora hay algo más que hacer O no Porque no lo sé La verdad Este tío quiere salir Pero no sé Si dejarlo ya Porque aquí Aquí que es lo que hay Tío Aquí no hay nada Es que no sé Lo que me va a comentar El colega Empezar misión No 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 Empezar misión No Lo vamos a dejar aquí Un poquito más A la luz Y nada Espero que os haya gustado La verdad es que Así a primera vista Pues mola bastante Vamos a ver El segundo capítulo Que tal está El jueves Y nada Espero que No el jueves no Perdón El sábado Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Vale Por favor Que el juego esté Para todo el mundo En inglés